Yo soy Romeo Santos Escucha las palabras de Romeo Y ya me han informado que tu novio es un insipido aburrido Y tú que eres fogata y él tan frío No sé ni nada, arriba, arriba Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que seas tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de todas, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigues siendo mía, mía, mía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Romeo! ¡Maestro! Cambia la cosa, ¿eh? Sí, la verdad es que... De la propuesta indecente, ahora eres mía Bueno, la canción... Yo creo que también, un poco la motivación de tanta hermosa fémina aquí presente en el público ¡Bien, bien! ¡Bustoso! La tuberfonía, hoy día la suavizaste Creo que la gesticulación mandibular también cambió Te pusiste mucho más en el personaje y las cuerdas vocales forzadas dieron el verdadero tono de Romeo Santos Este jurado, en forma unánime, dice que estás en la Academia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Te lo mereces tanto además! ¡Eres tan talentoso! Además que se nota que supiste escuchar exactamente las cosas que te dijo el jurado Sí, sí, sí Aquello de la seducción de Romeo Santos Tenis razón, ¿eh? Me pasaron cosas, ¿eh? ¡Ave, mi moche! ¿Me podréis enseñar a bailar bachata también? Por supuesto ¿Tú sabes bailar bachata? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente entro en ti. ¡Ay, me gustó!